Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a estudiar sobre Policía Judicial Ley 906-2004. Vamos a abordar diferentes aspectos de la Policía Judicial, sobre qué es la Policía Judicial, quiénes cumplen funciones de Policía Judicial, quiénes las cumplen de manera permanente, transitoria o especial, de igual forma qué son los actos urgentes, qué es un programa metodológico, entre otras situaciones. Y no olvides suscribirte al canal y visitar la página www.forcupol.com. En cuanto a la definición de Policía Judicial podemos encontrar que el artículo 200 de la Ley 906-2004 define la Policía Judicial como la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal y en el ejercicio de las mismas y dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados. No obstante, hay que recordar que por mandato de la Constitución de 1991, la Policía Judicial quedó bajo la dirección y coordinación del Fiscal General de la Nación, entidad que nació con la promulgación de la Constitución de 1991 y empezó a operar desde el 1 de julio de 1992. Entonces, la función de Policía Judicial la cumplen algunas entidades del Estado para apoyar la investigación desarrollando actividades encomendadas por la ley y por las autoridades judiciales, con dependencia funcional del Fiscal General de la Nación y sus delegados. La Policía Judicial implica el conjunto de autoridades que colaboran con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes. Ahora bien, ¿Quiénes cumplen la función de Policía Judicial en Colombia? En Colombia, las funciones de Policía Judicial de acuerdo con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico están distribuidas de la siguiente forma, de carácter permanente, también en los lugares donde no hay servidores de Policía Judicial, también es desempeñada por órganos que ejercen funciones permanentes de Policía Judicial pero de manera especial, también es desempeñada por órganos que ejercen transitoriamente funciones de Policía Judicial, primero veremos de carácter permanente. De acuerdo con el artículo 201 de la ley 906 de 2004, ejercen funciones de Policía Judicial de manera permanente los servidores especializados del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y de la Policía Nacional por intermedio de sus dependencias especializadas como Dijín, Cijín, Gaula, entre otros. De igual forma también se ejercen estas funciones en los lugares donde no hay servidores de Policía Judicial, es decir, donde no hay funcionarios del CTI o de la Cijín o Dijín, esto de conformidad con lo estipulado en el parágrafo del artículo 201 de la ley 906 de 2004. Y entonces estas funciones son ejercidas por funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la Policía de Vigilancia o el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Continuamos con los órganos que ejercen funciones permanentes de Policía Judicial de manera especial dentro de su competencia, de conformidad con el artículo 202 de la ley 906 de 2004. Estas funciones especiales son desempeñadas por entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las autoridades de tránsito, las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control. Dentro de esas entidades públicas podemos encontrar por supuesto las superintendencias, como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, de igual forma los directores nacional y regional del INPEC, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario. También están los alcaldes y por último los inspectores de policía. Recordemos que esas funciones ellos las mantienen pero las pueden desempeñar de manera especial. Por ejemplo, las autoridades de tránsito ejercen estas funciones de policía judicial de manera permanente, pero solo en situaciones especiales, cuando se presenta un siniestro y se requiere por supuesto recolectar elemento material probatorio o evidencia física para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También es importante tener en cuenta que en los lugares donde no exista policía judicial ni policía nacional, los alcaldes e inspectores de policía están facultados para realizar inspecciones de cadáveres, inspección del lugar de los hechos, entrevistas. Además podrán fijar, recolectar, rotular, embalar elementos materiales probatorios y evidencia física aplicando los procedimientos de cadena de custodia, entregando al término la distancia del informe respectivo al fiscal u oficina de asignaciones más cercano a la jurisdicción. Ahora bien, encontramos los órganos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial, establecido en el artículo 203 del Código de Procedimiento Penal. En esta categoría están los funcionarios a los que el Fiscal General de la Nación, en virtud de su función de dirección y coordinación, a través de resolución, les asigna funciones de policía judicial, como podemos ver en esta resolución, donde el fiscal delega funciones transitorias a unos funcionarios de colpensiones, para que apoyen las investigaciones que se adelantan en una determinada línea de investigación. Ahora bien, ¿qué son y cuáles son los actos urgentes? Los actos urgentes son las actuaciones realizadas de forma inmediata por la policía judicial, cuando se presenta un hecho jurídicamente relevante y que merece el conocimiento de la jurisdicción penal. La realización de esos actos urgentes tienen por objeto evitar la pérdida o alteración de elementos materiales probatorios o evidencia física, como inspección en el lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevista o interrogatorios derivadas del conocimiento de los hechos a través de la noticia criminal, que se puede desprender de fuentes formales y no formales, de los cuales se infiere la posible comisión de un delito. Ahora bien, por fuentes formales de la noticia criminal tenemos la denuncia, la querella y la petición especial. La denuncia establecida en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Penal y es la manifestación juramentada de una persona ante la policía judicial u otra autoridad sobre la posible comisión de un delito. Se puede aportar elemento material probatorio y evidencia física y se puede ampliar una sola vez. Y la querella está estipulada en los artículos 69 al 74 de la ley 906-2004 y es la manifestación verbal o escrita o por cualquier otro medio técnico elevada ante autoridad competente por el querellante legítimo. Asimismo está la petición especial y la petición especial está estipulada en el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal. Esta consiste en que la Procuraduría General de la Nación elevará petición especial cuando el sujeto activo se encuentre en el país después de haber cometido un delito en el extranjero. En cuanto a las fuentes informales, estas se pueden dar a través de escritos y llamadas anónimas, también a través de las noticias difundidas por los medios de comunicación. Recordemos que la fiscalía es la titular de la acción penal y puede iniciar esta acción penal también de oficio. Ahora bien, ¿qué es un programa metodológico? Es una herramienta de trabajo que surge de la reunión entre el fiscal y los miembros de policía judicial donde se determinan los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva y el plan de trabajo investigativo a desarrollar. El programa metodológico tiene la siguiente estructura Hechos, hipótesis delictiva, componente probatorio, tareas investigativas, objetivos de esas tareas investigativas, delimitación funcional de las tareas, control de las tareas investigativas y evaluación de las tareas investigativas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la entrevista y el interrogatorio? Una de las diferencias es que mientras la entrevista se puede realizar solo durante los actos urgentes, sin presencia del abogado, el interrogatorio se puede realizar durante los actos urgentes o por orden del fiscal, durante la etapa de indagación y con la presencia del defensor público de confianza. Entonces también se puede concluir que la diferencia entre la entrevista y el interrogatorio es que la entrevista es informal y el interrogatorio debe cumplir con un protocolo, pero también se puede dar que una entrevista informal se convierta en un interrogatorio. Las entrevistas realizadas en la audiencia del juicio oral por el fiscal y los abogados a los testigos, al ser un acto formal, reciben el nombre de interrogatorio. En el interrogatorio a la persona interrogada se le exige un juramento, mientras que en la entrevista no jura. ¿Cuáles son las clases de captura en Colombia? De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, se pueden realizar las siguientes clases de captura, por orden escrita, en flagrancia y la captura excepcional por orden del fiscal. A continuación desarrollaremos la captura por orden escrita. La captura por orden escrita, por regla general, debe ser una orden judicial proferida por un juez de control de garantías, con fundamento en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados por policía judicial a través del fiscal como director de la investigación. En tanto, la captura en flagrancia está contemplada en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, y se dan las siguientes condiciones. Primero, que la persona se sorprendía y aprendía durante la comisión del delito, segundo, la persona es sorprendida e individualizada durante la comisión del delito y aprendía inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Tercero, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezcan fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Cuarto, la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de vídeo y aprendía inmediatamente después. Esta misma situación se puede emplear cuando se realiza en un lugar privado pero con consentimiento de la persona o personas que residen en el mismo. Quinto, la persona se encuentra en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Y por último encontramos la captura excepcional que se encuentra estipulada en el artículo 300 de la ley 906-2004. Esta se emitía directamente por parte del fiscal delegado a la investigación sin previa autorización del juez de control de garantías porque hay un riesgo inminente a que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación porque hay probabilidad fundada de alterar los medios probatorios, porque hay peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que si no es realizada la captura el indiciado realiza en contra de ellas una conducta punible, porque la vigencia de esta orden está supeditada al acceso del fiscal ante el juez del control de garantías sin que supera las 36 horas. Y terminamos este vídeo con las actuaciones de policía judicial que requieren orden judicial y las que no requieren orden judicial o se pueden hacer solo con la orden del fiscal delegado. Primero veremos las que requieren orden judicial previa, entre estas encontramos las siguientes, inspección corporal, registro personal, obtención de muestras que involucran al imputado, procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales, búsqueda selectiva de bases de datos, orden de captura, allanamiento con fines de captura. Ahora seguimos con las actuaciones que tienen control posterior, son aquellas actuaciones cuyos resultados una vez finalizadas deben ser comunicadas sin sobrepasar las 12 horas, mediante informe por el servidor de policía judicial al fiscal del caso, con el fin que dentro de las 24 horas siguientes de recibido comparezca ante el juez de función de control de garantías para solicitar la legalidad. Dentro de estas actuaciones encontramos los allanamientos, la retención de correspondencia, la interceptación de comunicaciones, la recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones, los registros a equipos electrónicos o dispositivos de almacenamiento, la vigilancia y seguimiento de personas, la vigilancia de cosas, la actuación de agente encubierto, la entrega vigilada, las capturas y la búsqueda selectiva en bases de datos. Dentro de las actuaciones que no requieren orden judicial encontramos los actos urgentes, que pueden ser adelantados por los investigadores de policía judicial de manera inmediata después de la ocurrencia de un hecho punible o que merece el conocimiento de la jurisdicción penal, que ya habíamos repasado en este vídeo. No obstante, las actuaciones que se realicen por fuera de los actos urgentes requieren orden del fiscal delegado, como son las siguientes, exhumación, reconocimiento en fila de personas, reconocimiento por medio de fotografías, interceptación de comunicaciones, allanamientos y registros, registro a medios electrónicos o similares, registro de correspondencia, recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de redes de comunicaciones. Y esto ha sido todo por hoy, espero les haya agradado este vídeo y puedan aprender un poco más de policía judicial.